Música Saludos y bienvenidos al canal de tu equipo En esta ocasión vamos a comentarles La crónica del partido Que tuvo lugar entre el Cádiz y la Unión Deportiva de Las Palmas Empate a cero entre El Cádiz Y la Unión Deportiva de Las Palmas Que hacía que el equipo de Cristian Amarillo En esta ocasión, el Cádiz Descendiera a segunda división Y es que lleva el equipo gaditano Bastante jornadas arrastrándose Por esta primera división Con un juego Bastante ramplón, predecible Con un técnico peregrino Que no se vio dar con la tecla Después de sustituir a Sergio González Que tampoco supo actuar En las 21 jornadas que estuvo En este Campeonato Nacional de Liga Temporada 23-24 Y todo ello Hace que el Cádiz Pues al final acabe En segunda división En la jornada 37 Toda vez que aún le faltaría un partido Frente a la Almería En la 38 Ambos ya defendidos Es una pena que Defender Está claro, siempre Da más pena todavía Cuando el equipo Pues tiene detrás Una afición tan Tan numerosa No es la primera vez Desde luego Ni será la última Que los dirigentes De un equipo No están a la altura Ni siquiera a la media altura De De su afición Una afición que Estuvo Hasta el último segundo Animando al Al equipo Un equipo que Bueno, hizo un partido Bastante flojo Nuevamente Ante Las Palmas Una unidad deportiva De Las Palmas Que tampoco Es que hizo un gran encuentro De hecho A poco hubiese afectado El Cádiz Pues si hubiese llevado El triunfo Bastante de calle También es cierto Que en las últimas En el último compase Del partido Ya Hubo un Cádiz volcado Pues Una entrada Fea de Chus Hizo que Que fuera a expulsar Y ya Bueno, pues a partir de ahí El Cádiz Fue Fue Intentando Con más corazón que cabeza La La gesta De por lo menos Ganar Para que Para estar vivo En la última jornada Aunque la La vida que le hubiese Restado Tampoco era Eh Tampoco era bastante Porque tienen que hacer Una serie de carambolas Que ya Ya da igual Porque Como decimos Ya se ha descendido Ahora toca Por parte de la directiva Toca desde luego Eh Una reflexión muy grande Ver que se ha hecho mal Porque bien Se han hecho muy pocas cosas Eh Hacer una Una limpia Tanto de jugadores Como de Hasta de Del Por supuesto De entrenador Estar deportivo Y Y también Por qué no De la parte De la directiva Ver quién Hace la función Y cómo Porque la verdad Es que esta jornada Esta temporada Ha sido un desastre Desde la planificación En verano Hasta ahora Es cierto Como se viene diciendo Que en las últimas Temporadas Ya se ha tenido Mucha suerte Y Y claro Claro que es cierto No quizás a lo mejor La temporada anterior Que bueno Se llegó a la última jornada Casi salvados Y prácticamente Con un punto Incluso Con ciertos resultados No pasaba nada Pero recuerden Hace dos temporadas Cuando Se ganó En casa del Alavés Y cuando Hubo que esperar Que el Granada No le ganara Al español Fallando incluso Un penalti El Granada Que hizo que El equipo nazarí Defendiera O sea Han sido demasiadas Carambolas A favor del Cádiz Y en este caso Pues las carambolas Ya se acabó la suerte Se le acabó la flor A su presidente A Vizcaíno Que tendrá que buscar Algo más que excusa Para volver A engatusar A la gente Porque la gente Nunca dejara de ser del Cádiz Otra cosa es que la gente Vuelva a apuntarse A un equipo En el que No eran desde luego Los abonos más baratos De la categoría Con un equipo En cuanto a calidad Bastante limitado A pesar de lo que Decía del presidente Con una serie de futbolistas Que unos venían De paso Y otros no Estampan la categoría Como decimos Tendrá que haber una limpia Para que Para que el equipo Cuanto menos pueda competir En segunda Que muchos Creemos que este equipo No es que No pueda Ascender a primera Sino que Necesitará una limpia Muy grande Para poder competir En segunda Y que no tenga incluso Hasta Problemas Para mantener En la categoría Y no es nada De pesimismo Del momento Sino es lo que se ha visto Incluso podemos tomar Los partidos de copa En la que el Karin No fue capaz de ganarle A ninguno de los tres equipos Que se enfrentaba De segunda federación Creemos que eso Es algo bastante significativo Podemos decir que Frente a la Andina Se jugó En un campo Recuerden En el que Prácticamente no se puede jugar El fútbol Pero es que Los otros dos partidos De las dos eliminatorias anteriores Se jugó En campos de hierba Ante equipos De segunda federación Y se pasó A los penaltis Así que Se pasó de ronda A los penaltis Así que La pérdida de toque Contra equipos De muy inferior categoría Pues tampoco Es que el Cádiz Haya salido Muy beneficiado Por tanto Como decimos Bueno Ya no se acaba la liga Aunque era un partido Pero bueno Ya para el Cádiz Se acaba la liga Para sus aficionados también Siente partido Siente afuera Y lo único que nos queda Pues nada Resignando Y esperar que El año que viene Se hagan las cosas Medio bien Se tenga un poquito De suerte también De cada puerta Porque eso también Es importante Pero sobre todo Que el equipo funcione Y nada Hasta aquí esta Esta triste Crónica Si es que te gustó Darle a like Suscríbete Y sigue por supuesto Con nosotros En el canal de otro equipo Donde te llevaremos Todo lo que Vaya sucediendo En primera Y en segunda Emisión Hasta pronto ¡Suscríbete!